Niños, ¿ustedes tienen amor? ¡Sí! Entonces, ¿ustedes tienen amor? Cuando vienen en un colectivo y viene un mayor, un abuelito, un abuelito ustedes niños tienen que levantarse del sillón y dar la silla para los mayores ¿Entendieron? ¡Sí! ¡Muy bien! Cuando viene un abuelito a la calle, un desperdito alguien que está enfermo tiene que tomarme la mano y anudar a pasar a su abuelito en la calle ¡Abrudito, abuelita! Así lo mandó ¡Ama a tu prójimo como a ti mismo, niños! ¡Ama a tu prójimo como a ti mismo! ¿Escucharon, niños? ¡Sí! Que Dios les bendiga ¡Feliz Navidad para todos ustedes! ¡Feliz Navidad! ¡Felices! ¡Felices, papi! ¡Llegó la Navidad! ¡Ahí que está lastimucionado! ¡Felic voces, papi! ¡Felic voces, papi! ¡Felic voces! ¡Felic voces, papi! ¿Quiere regalo? ¡Felic voces, papi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!